Una casa ubicada en la Paloma y Vizcaya fue atacada a balazos. En su interior, una adolescente de 17 años fue alcanzada por un proyectil que le ingresó por la espalda. Otro joven de 25 resultó herido en una de sus piernas. Cuando la policía llegó al lugar, próximo a la medianoche del viernes, 10 desconocidos fuertemente armados atacaron a balazos a los móviles. Los autores de los disparos huyeron en dos vehículos y a metros de la casa acribillada a balazos, la policía encontró a otros dos heridos de bala en las piernas. Un joven de 26 años y otro de 20. En la casa fueron hallados casquillos de bala calibre 12 milímetros, de carabina M1 y de pistola 9 milímetros. Por el momento no hay pistas claras de lo que pasó, pero todo indica que se trató de un ajuste de cuentas.